¡Muchísimas gracias, Chipi! Y bueno, yo soy una mujer privilegiada y me siento privilegiada, me siento así, engreída por el universo. Primero por tener este programa y segundo lugar por estar con ustedes a través del micrófono y de la imagen de 552 en Movistar, 15 de 515 de Claro y 3.1 en la señal digital y bueno, en todo el territorio nacional a través de la radio. Entonces, cuando uno reposa el programa en consultores, en personas de gran solvencia, pero reunidas en una institución como la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, todos los miércoles para mí, y todo el mundo dice, no, es un día miércoles. No, para mí el día, el miércoles es un día maravilloso, una noche estupenda, porque siempre la Sociedad Peruana de Psicoanálisis pone a consideración de todos ustedes y mío, un psicólogo, un psiquiatra psicoanalista. Y hoy estoy con Frigné Santisteva. Y Frigné, pues, está aquí para tocar un tema que está en el candelero. Frigné, encantadísima de que estés aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. A ver, vamos a hablar de la violencia. ¿Qué le pasa en la mente a las personas que han sufrido violencia? A ver. Uf, es una pregunta grande, amplia y de una actualidad impresionante, ¿no es cierto? Primero tenemos que decir que difícilmente podemos generalizar. Cada persona va a reaccionar frente a todo lo que vive, incluso los actos violentos, de una manera particular. En eso radica la singularidad, eso de ser uno mismo. Sin embargo, lo que podemos decir es que un acto violento a una persona siempre la puede dañar profundamente. ¿Lo marca? ¿O la marca? Marca totalmente la vida. Depende siempre del grado. Depende de cuán vulnerable es esta persona. Por ejemplo, va a ser distinto que sea un niño, una niña que recién se está formando. Que sus padres son los máximos, los ve tan grandes. Y de repente ese papá la insulta. La insulta, la pega, la maltrata. Le dice que no vale nada. Exactamente. O la viola, ¿no? O la desconoce. Va a ser distinto si se trata, por ejemplo, de una persona sola o que tiene mayor fragilidad emocional. O que está viviendo un momento difícil. Todos tenemos momentos difíciles en la vida. Por supuesto. Entonces, si en ese momento aparece el acto violento, va a ser más fuerte la consecuencia. Ahora, vamos a hablar sobre los actos violentos porque la gente piensa que el acto violento es pegarte solamente, que solamente es insultarte. Pero, ¿qué hablamos de esa persona que le quita el habla? Un día, dos días. La ley del hielo. La ley del hielo. Pero esa ley que te va, pues, quebrando por dentro. Exactamente. Como dice, el hielo congela. Y congela el alma, la mente. Para los seres humanos, la palabra es algo importantísimo. La voz de la madre, de la persona que nos quiere. Y de pronto, que te quiten el habla puede ser muy violento, muy dañino. Es violentísimo. Como también desconocer. A ver, podríamos decir que la mente, para crecer, para nutrirse, lo que necesita es amor. Pero, ¿no vamos a hablar de un amor en términos así románticos? Claro, un amor que vienes con una trenza y te descuelgas por la ventana para que venga el príncipe con su caballo y su corcel. El amor tiene concreciones específicas. Está, por ejemplo, en el cuidado, en la ternura, en la valoración, en el respeto de las personas, en reconocer que es otro, en la posibilidad de hacerle sentir querida, apreciada, en el estímulo. Pero es una locura pensar, a ver, porque quiero pronunciar bien tu nombre, ¿es Frayne o Frine? Frine. Así como se escribe. Frine, es una locura pensar que uno puede estar sola y sentirse totalmente amada cuando, ese, en la interrelación con la gente, en el trabajo. O sea, yo te hablo de mi caso personal, ¿correcto? Yo estoy sola, aparentemente, ¿no? Pero estoy llena de miles de cariños y abrazos de la gente. Eso es un amor, eso es amor también, yo me siento querida. Sí, me permites proponer a las personas una idea que es bien importante. Producto de los vínculos de toda nuestra vida, nosotros como que incorporamos, hacemos que se integren a nuestro ser, a nuestra mente. Y esas personas, sobre todo esos vínculos, son los que nos acompañan internamente. Entonces, cuando alguien está en una situación, digamos, de soledad en la vida, puede estar acompañada por todas esas experiencias de cariño, de reconocimiento, de respeto, que son parte de nuestra mente. Y ocurre cuando, por ejemplo, cuando alguien es atacado violentamente, en el caso de una violación, incluso esa compañía interna, en jerga psicoanalítica le llamamos los objetos internos, como que desaparecen. Y entonces la mente se queda desolada. Por eso es tan dañino un acto violento, como la violación, por ejemplo, o como el maltrato físico. Y si los papis entendieran que un grito de ellos, adultos, de un metro setenta y cinco, a un pericotito que tiene tres años, puede quebrarle la existencia. Porque es su propio padre el que le dice, cállate. Una de las cosas que más dañan es el que el acto violento, el gesto, la palabra violenta, el tono violento, venga de alguien que uno quiere y de quien espera cariño. O si no, que venga de alguien que debe proteger y en vez de proteger, daña. Eso es destructor. Así es. Y la autoridad. Son diez y dieciséis, y acá hay una regla que cada quince, veintidós, tenemos que ir a un corte. Pero si tú has sido violentada, o si tú quieres conversar con Finés, Santisteba, para ver qué es lo que tú, cómo tú puedes afrontar la vida, hay muchos caminos. Son diez y dieciséis, vamos a ver un corte, y espero que llames al 212-5353-5353. Esta es Radio Capital, la radio que llega al corazón de la gente. Bueno, y estamos con Finés, Santisteba, en una encantadora tertulia. Y la sociedad peruana de psicoanálisis, encarnada el día de hoy en Finés, nos da la posibilidad de que tú llames al 212-5353 y puedas contar tu historia, ¿no? En forma resumida, pero Rocío nos llama. Rocío, ¿cómo estás? ¿De dónde me llamas, Rocío? Doctora, buenas noches. Soy Rocío, llamo San Juan de Lurigancho, de José Carlos Marietta. Ah, ¿podrías levantar? Sí. Es Rocío de San Juan de Lurigancho. Ahora sí, a ver. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, claro, te escuchamos. Ya, yo sufrió una agresión hace casi dos años y medio. Chipi, un instante, por favor, ¿puedes levantar un poquito más? Sí. Ahora sí, a ver, Rocío. ¿Sufriste? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Sufriste una violación? ¿Cuándo? Una agresión. ¿Ah? Agresión. Una agresión. Ah, agresión, ¿ya? Sí. De parte de una familia, ella me pegó porque quería que le regresara un documento porque yo le presté mi nombre para un equipo. Y como no pagaba, entonces le regresan. Bueno, pues lo regresamos, pero en el transcurso de esa agresión me agregó verbalmente. Me agregó, me dijo que mi madre está muerta, mi madre fallecida y todo lo demás, y porque soy soltera, y que soy una feca y todo lo demás. Y me agregó, porque si no puedes pagar esa cosa, regresalo, y así se queda todo tranquilo. Pero no fue así. Lo regresó, cierto, pero me insultó. Y cuando fuimos a la tienda y me entró en un documento de que ya entregamos el artefacto, cuando salimos me dijo, tienes que darme tanto porque ya te ayudé. ¿Cómo? ¿Cómo que me vas a ayudar? Te di mi nombre. Ya te ayudé. Correcto. A ver, a ver, vamos entrando un poquito. ¿Esta situación de agresión te ha afectado? Sí. Sí, sí, me afectó porque lo hizo a las dos de la tarde con plena luz del día con un montón de gente. Justo cuando salimos de una tienda comercial, nadie se le dio, absolutamente nadie, porque yo digo, ella estaba ahí a mi costado, me pegó, me jaló los pelos, me tiró puñete por todas partes de mi gusto, mi brazo, mi brazo, mi abdomen, mi abdomen. Al frente no estaba su marido, que cuando ya la vio a ella que se cansó de pegarme, me dijo, basta. Estaba su hermana al costado de ella, y le dijo, ya, respeta, respeta a la tía, mira la que está sola, te ha ayudado. Y yo, de verdad, sí, me ayudé bastante porque yo no tengo hijos. Estoy, como dice usted, soy soltera, pero a la vez con mi familia que no... Tú eres, tú eres soltera y no tienes hijos. Sí, y ella me decía esas cosas, que soy seca, y que ella es así, porque... Ah, útero seco, sí, eso es lo que le dicen. Eso me lo dijo, eso me lo dijo un congresista a mí en una sesión en el Congreso, cuando... Entonces, cuando yo me paré, me paré porque ella ya me había agredido tanto, yo me había quedado así arrodillado, y su marido me quitó el celular, ¿no? Bueno, que ahora, cuando yo me paré y todo eso, me dijo que era un robo. Me quitó el celular, entonces, ella agarró su hijo, la otra, agarró su otro hijo, y dije, ¿cómo les voy a decir algo, les voy a invitar algo, si están con sus pequeños? Entonces, yo le dije, dame mi celular. Y entonces, yo le dije, ¿qué es lo mismo? Agarró mi llamo, no te vayas, qué es lo que el otro. Correcto, pero, como hay muchas llamadas, quería... ¿Tú querías hacerle una pregunta a la psicóloga? Sí. ¿Cuál es la pregunta exacta? Porque tengo muchas llamadas, amor. Sí, yo, este, pasé por el psicólogo, y me ayuda un poco, pero todavía tengo esa vergüenza del golpe que me ha dado, esa vergüenza. ¿Cómo superar esa vergüenza, entonces, no? Bueno, correcto. Muchas gracias, querida Rocío. Vamos a tener otra llamada. Les pido, por favor, que sean preguntas. Gladys, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gladys? ¿De dónde me llama? ¿De dónde me llama Gladys? Leate. Hola, Gladys, ¿cómo está? Sí, estoy bien. Solamente quería hacerle una pregunta a la psicóloga sobre... Yo tengo un noviazgo ya desde hace tres años, pero en realidad de enamorados tenemos como 12 años. Él tiene, yo lo conozco a él, y él tiene un carácter fuerte. Y lo que pasa es que él siempre cuando yo, en todos los aspectos, trato de apoyarle en el aspecto laboral para que él salga adelante. En cambio, por ejemplo, no recibo eso recíprocamente de él. Y cuando me equivoco a algo en lo laboral, él me dice, eres una tonta, y cosas así, ¿no? Y eso me hace sentir mal. Y aparte que en todo este transcurso, yo ya sé que él me ha traicionado dos veces. Una vez cuando fuimos enamorados y una vez ahora de novio. Y ahora hemos tenido un último intercambio de palabras porque él ahorita está, diría que en el extranjero. Y he tenido una falla en el trabajo y me vuelve siempre a hacer sentido mal. Hablándome fuerte y diciéndome siempre, eres una tonta, y no útil y eso. Glaiz, ¿cuántos años tienes? 42. Ya. Entonces, hace 15 años estás en esta situación, desde los 27. Wow. ¿No? 27, sí, desde los 27. Ya, Glaiz, vamos entonces con estas dos llamadas. La primera. Sí. A ver, Rocío. Generalmente cuando una persona es atacada, ¿no? Se meten con el cuerpo de una persona. En este caso, con tu cuerpo, Rocío. Te pegan, pero no solo con el cuerpo, sino con tu amor propio. Y eso es lo que te genera vergüenza, esta sensación de que no has podido defenderte. Defenderte en ese momento. Como que ha sido demasiado. Te has superado este ataque. Y sobre todo, sintiéndolo tan injusto, tú le habías prestado tu nombre. Imagínate cuánta generosidad prestándole tu nombre, ¿no? Para un préstamo. Exactamente. Y de pronto, se rompe la confianza. Que es lo mismo que te pasa, Glaiz. Tú estás enamorada, confías en la persona con quien vives, con quien tienes una relación. Ha pasado 15 años de su vida con él. Sí. Y de pronto, rompe la confianza. Te traiciona. O se da cuenta. Y también, no solamente que te traiciona, sino que tú te encargas de que él se vaya superando y no recibes nada. Así es. Exactamente. ¿Puede haber una cosa así? ¿Es amor esto? ¿O está Glaiz condenada a estar con él a pesar de que él diga que ella dice que tiene un carácter muy fuerte? Si tomamos la pregunta de qué ocurre con nuestra mente cuando somos atacadas, cuando somos violentadas, este es un ejemplo muy claro. De pronto empezamos a dudar del valor que tenemos como personas, como mujeres. Tanto le dicen tonta que empieza a... A preguntarse si no lo es, de verdad. Así es. A dudar de sí misma. Qué horrible. Y ese es un daño muy grande. Y de esa forma va mellando su capacidad de reacción, de respuesta. Y de pronto, Glaiz, a lo mejor tú sientes que es el único hombre con el que puedes estar y que no tienes otra salida. Hay salida. Y entonces te quedas atrapada, a pesar de que te das cuenta que no estás feliz con él, que estás sufriendo. Claro, Glaiz, no es normal que una persona, si dice quererte, no te asista, no piense en ti. Y encima te trate mal. Una vez escuché en una calle de La Habana, caminaba, es una anécdota muy simpática, que una mujer le decía a su marido, en la esquina, en el centro Habana, le dijo, mira, si tú me vas a dar un minuto de felicidad por tres de desgracia, no me salió esa cuenta. Se dio media vuelta y se fue. Mala inversión. Mala inversión. Sí. Uno piensa que escuchar cosas como qué tonta eres, son palabras pasajeras. Pero no, llegan al corazón. Así es. Llegan a la mente. 10 y 30, no, estamos cumpliendo religiosamente las pautas comerciales, regresamos en un instante con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y Friné Santisteban, psicoanalista y psicóloga que ha venido aquí a apoyarnos. Esto es Radio Capital, la radio que llega al corazón de la gente. Muchísimas gracias, Chipi. Y tenemos a Alex en Vía de Salvador que quiere conversar sobre alguna pregunta de qué te ha pasado a ti cuando ha sido violentado. Alex, buenas noches. Buenas noches, doctora Sassieta. Encantada, dígame. Doctora, estoy observando la pantalla del televisor y veo que el tema es importante, pero quiero decirle que yo no he tenido el maltrato psicológico, pero el tema que usted está tomando es importante, yo le voy a sugerir y pedir a usted que usted también apoye, porque cientos de jóvenes que han participado en el censo, ya que se trata del tema del maltrato psicológico, ellos están siendo maltratados tanto psicológicamente como físicamente. Y acá tiene mucho que ver, doctora, el ministro de Trabajo, de Defensoría del Pueblo, el mismo presidente, porque usted mire, son jóvenes, entonces el futuro del país se están desilusionados, desilusionados. Yo tengo sobrinos que han participado, yo los veo tristes en la mañana, preocupados, viendo a ver si ya le pagan o no le pagan. Y por favor, usted, como usted, la doctora Ley, quisiera, yo le pido pues que usted los apoye a los jóvenes, pues, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, el tema de hacer algo con tanta ilusión cuando eres joven y recibir, no recibir lo que te habían prometido, así sea, lo que sea, evidentemente, ¿qué descausa a ese joven, querida? Lo que sí es cierto es que puede relacionarse con una experiencia de ser maltratado, porque efectivamente... Yo pienso que es un maltrato. ...hay frustración, ¿no? Sí, mucha frustración. ¿Cuántos de estos jóvenes habrán puesto no solo su ilusión, su empeño, sino también su confianza en que van a hacer algo y se les ha quitado? Y motivados por conciencia cívica, ¿no? Claro. Por las cosas de decir, tengo que servir, qué bueno, voy a ir y voy a ayudar a que el Estado tenga, ¿no? Y de repente hay esta situación de despreocupación. Sí, a algunos les puede parecer exagerado establecer una relación entre las distintas formas de maltrato, ¿no? Estamos hablando del maltrato físico, de agresión, de violación. Y de pronto aparece esta pregunta de Alex. Y sí, seguramente se relaciona también, por ejemplo, con los castigos en la escuela, en la casa, ¿no? Con el hecho de que las autoridades, uno, no sean justos, dos, nieguen la posibilidad de que alguien defienda sus derechos o simplemente desconozcan a los ciudadanos. Y en este caso, estos jóvenes que han sido frustrados, por decirlo menos, claro, felizmente tienen espacios de poder conversar sobre esto. Pero va a quedar una huella, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no les rompa la ilusión de seguir sirviendo. Ojalá que hayan experiencias posteriores para resarcir esto, ¿no? Así es. Sonia de Comas nos llama. Sonia, buenas noches. Doctora, buenas noches. Qué bonito su programa. Gracias. Este nos da mucho valor y no sé cómo expresarme. Quisiera consultar con la psicóloga. Sí, Díaz, por favor. Este, yo hace seis meses, si no me equivoco, seis, descubrí a mi esposo que me había sido infiel hace seis años. Y a pesar de eso yo le perdoné, pero cada vez que hay algún problema sobre el tema, conversamos y se molesta y hay momentos que se pone de una manera así como molesta así y insultarme, ¿no? Como decir, como la otra persona tonta. O algo así, ¿no? En vez, y sonza. Y después me dice, yo te amo a ti, hijita. Eso no sé si es amor o... No sé, doctora. Esa es que me aconseje. ¿Qué debo de hacer? ¿Te duele mucho? Demasiado. Son dolores. Sí, claro. Sonia, ¿cómo podría ser amor si te daña? Es bien difícil, ¿no?, de imaginar que ese es amor. Muchas veces los hombres reaccionan así porque se sienten muy inseguros y entonces prefieren ver los problemas en la otra persona porque no tienen la posibilidad, la capacidad de verlas en sí mismos. Y entonces, antes de que tú le reproches, le digas algo, él prefiere insultarte y decirte todo lo que nos has contado, que te dice, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cómo te sentirás de confundida cuando te dice eso y al mismo tiempo te dice que te ama? Yo te quiero, hijita. ¿Qué desorientada te sentirás frente a eso, no? Yo me acuerdo que mi abuela siempre decía, acciones matan pasiones, porque tendría que haber una coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y Anderson Saavedra en el Twitter dice, todos alguna vez hemos pasado por eso. El problema está cuando la persona se acostumbra a estos maltratos y cree que es normal. Claro, pero el problema es que el maltrato más difícil de superar porque uno se lo calla, es ese que viene envuelto en envoltura de supuesto amor. Ese es el maltrato más... O de broma, ¿no? O de broma también, era una broma. Es una broma, ¿qué? ¿Tú piensas, no? Este, ya está la comida, ¿qué? Este, ¿estás segura de que has hecho comida o es la misma tontería que nos...? Entonces, uno se siente muy mal. Juana de la Molina nos llama, Juanita. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señorita Roscieta. Buenas noches también, de igual manera, para la señorita. Dígame, dígame. Bueno, afortunadamente, ¿no? Mis padres me dieron una educación donde me enseñaron y en el colegio también me enseñaron a quererme, valorarme, a respetarme. Y en la primera, yo soy casada, sigo casada, en la primera que me hice un esposo igual, le saqué como... Tenía que sacarlo de mi casa. Hasta el día de hoy pidió disculpas, pidió perdón. No, ya la persona no se corrige. O sea, eso deberíamos aprender, o deberían aprender las demás personas, que no son mujeres, de que la persona ya no regrese igual y ya no queda ya igual también. Piden los dolores. Yo al menos digo, ¿cómo puedo dormir con una persona a mi costado si no... si me he hecho ese daño? ¿Cómo puedo mirarle la cara? Voy a estar pensando mal y para ser más infeliz, mejor estamos preparados. Y si de esa manera yo me puedo valorar, quererme, respetarme y de igual manera a mis hijos. Porque imagínese, si como mujer no me valoro, no me respeto y no me quiero, ¿quién va a hacer respetar a los hijos? ¿O usted qué opina, señorita? A ver, muchísimas gracias, Juanita. Yo te dejo a ti esta decisión firme, Juana. No aguantó tu tía, la primera. Cada quien tiene su manera de responder. Juana, me pareció muy interesante esto que dijiste, que tus padres te enseñaron a respetarte. Seguramente ellos mismos te respetaban. Esa es la mejor manera que uno aprende a respetarse, recibiendo el respeto de otros. Ahora, cada quien, cada pareja tiene su propia dinámica. No todas las parejas van a responder de la misma manera frente a una infidelidad. O una agresión. Porque la infidelidad también es violencia, ¿no? Depende cómo uno lo vive, depende de lo que significa y con qué lo relaciona en su mente. Porque ahora vemos, por ejemplo, muchas parejas jóvenes que tienen relaciones abiertas. No lo viven como infidelidad, ¿no? Pero depende, como cada bien, y las reglas de la propia pareja. Yo pienso que hay infidelidad, esa infidelidad. No sé, las clasifico. Una en la cual no está metido el sentimiento. Entonces sí puedo entenderlo. Aún nunca me ha pasado. Por eso es que quizás lo puedo comprender. Porque a mí no entiendo yo una relación afectiva que compartía con otra persona. O sea, ¿para qué estás con una y vas a estar con otra? Ahora, siempre depende de cada pareja y de cada persona cómo va a manejar eso. Yo he visto parejas que después de una experiencia de infidelidad conversada, procesada, ¿no? Se han enriquecido ellos, se han aprendido. No lo dudo. Entonces no podríamos decir que toda infidelidad es motivo, como en la experiencia de Juana decir. Pero para Juana sí, ¿no? Para Juana sí, y bueno, ¿y hay qué razones tendrá? Rosario, mi tocaya. Mi tocaya de chorrillos, Rosario, nos llama. Tocaya, ¿cómo está? Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cariño? Bueno, mi llamada para conversar sobre la forma en que afecta en realidad el maltrato físico y psicológico. Yo lo viví por 10 años. Dos tentativas de feminicidio, agresión física, psicológica, un tema de insultos, un tema de que no te sale bien la comida, te la tiro por la cara. ¡Ay, me muero! Me sacaron la vuelta en muchas oportunidades, las cuales también descubrí. Pero ya tengo 7 años de separada. Soy madre y padre de familia. Me ocupo sola de mi familia. Tengo una hija. Vivimos independiente. El tema es cómo me afecta a mí psicológicamente. El problema es que yo en mi trabajo tengo muchos problemas y es por la actitud. Yo siempre estoy a la defensiva. Solamente me hacen un comentario y yo ya levanto polvo. O sea, hago problema de lo que sea. Me defiendo ante las personas. Creo que todo el mundo me va a hacer daño. Creo que todos me van a hacer algo. Pero aparte de eso, estoy separada 7 años, estoy soltera. Y hombre que se me acerca, hombre que es rechazado, hombre que termina mal. Porque la verdad que yo empiezo a maltratarlos ahí. Los ahuyento de mi vida. Y como que me pongo una coraza para que nadie se me acerque. Yo la verdad que tengo un tema de inseguridad también. No puedo decidirme por algo. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto y lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo dudo y no lo hago. Y me quedo así. Y tengo un tema de inseguridad tan grande que no me creo capaz de hacer las cosas. Por tanto daño que me han hecho. Quería, no sé, saber si la doctora me puede dar un consejo al respecto. ¿Cómo no, Charito? ¿Cómo no? Sí. Gracias por tu testimonio, Rosario. Creo que nos has contado de manera muy sencilla de qué ocurre con la mente de una mujer cuando es afectada de tanta violencia. No solamente insultos, maltratos, sino también intentos de asesinato, de feminicidio. ¿Y cómo no te vas a quedar asustada y a la defensiva y desconfiada después de todo eso? Pero mira cómo afecta hasta su propia relación con el trabajo. Por supuesto. Porque para una mujer el trabajo es un gran consuelo frente a esta situación que le pasó a Charo. Pero afecta a sus vínculos toda posibilidad de relacionarse no solo con los hombres, con otros hombres, sino también con los demás en su trabajo o contigo misma. No soporta ni que le digan nada porque inmediatamente hay una reacción mucho más grande, ¿no? Sí. Tú dices que hace siete años te has separado. Creo que sería bueno que te des la oportunidad de elaborar esas cosas. Como que procesar en tu mente con la ayuda de otras personas. No eres la única que vive esto. Hay posibilidades. Por eso aprecio especialmente que llames a espacios como este, ¿no? Y de todas maneras hay una gran valentía en ti poder dar tu testimonio. Y sí creo que te vendría bien darte la oportunidad de procesar esto. Tener una ayuda terapéutica, una red de apoyo social para que no te quedes con esta herida de esa manera tan viva. No, aparte que la salud mental es importante, Rosario. O sea, a ti te han hecho yaya, ¿no? Te han hecho yaya y entonces simplemente te van a orientar hacia cómo dirigirte. Oye, 10 y 47, me tengo que ir. Ya pasó la hora casi increíble. ¿Te ha gustado estar aquí? Me ha gustado, te felicito por el programa. Realmente creo que llega al corazón de la gente y la gente que se anima a hablar, a abrir su corazón contigo. Ay, muchas gracias. Bueno, nada, un cariño a mi amiga del cole, Cecilia Barnechea, que también es psicóloga y es amiga común. Gracias, Finne, por estar y sobre todo a la Sociedad Peruana de Psicoagólisis. Gracias por esta gran oportunidad, un tremendo privilegio que tenemos. Regresamos, en un instante, vayan diciendo con los cañazas, porque este 27 regalamos dos autos, Kia, Río, cero kilómetros. Por favor, ya, ahora la psicóloga aquí entre nos va a llamar por ahí y va, quiere inscribirse, me ha dicho, yo me quiero llevarme aquí a Río. No, correcto, son 10 y 48, regresamos en un instante, no saben cómo los quiero.